Música Es Iguazú en concierto, es la síntesis de la expresión artística, musical, coral y de la danza de todos los misioneros que se abre como una ventana para mostrar al mundo Sobre todo en articulación, en diálogo y en comunicación con los niños y jóvenes que nos visitan de todo el mundo Así que debemos aprovecharla, disfrutarla y seguir apoyando este espacio como cualquier espacio artístico y musical Música